Música Vamos a contenido número 2 para octavo grado en la unidad 2, las ecuaciones enteras de primer grado. Muy bien, veamos, la solución de una ecuación es el valor del conjunto de valores que pueden tomar la incógnita para que la igualdad se cumpla. Para ya la solución de una ecuación, se transforma la ecuación original en otras equivalentes hasta lograr que la incógnita sea una de los miembros de la ecuación resultante. Y el otro miembro sea el valor que representa. Para esto se aplica la propiedad fundamental de la igualdad. Ahí tenemos las propiedades fundamentales, acá prácticamente establecidas, son las que se pueden utilizar. Hay diferentes formas. Entonces, esta propiedad establece que si a los miembros de una igualdad se les suma, se les resta, se multiplica o divide entre un mismo número, la igualdad se conserva. Es si M es igual a N. Entonces, podemos decir, fíjate bien, si le sumamos un número al primer miembro y al segundo miembro, la igualdad se mantiene. Si se multiplica por un mismo número, el primer miembro y el segundo miembro, la igualdad se mantiene. Cuando se divide entre un mismo número, entre el primero y el segundo miembro, la igualdad se mantiene. Igual ocurre cuando se hace una resta. ¿Ya? Esas son las propiedades fundamentales de las igualdades, siendo que M, N pertenecen a los números reales. Bueno, para ello vamos a hacer una práctica. Vamos a explicar aplicando lo que es la propiedad fundamental. Para resolver las ecuaciones, de esta forma se aplica la propiedad uniforme. Así, para despejar la incógnita X, se suma o se resta en ambos miembros de la ecuación. Veamos en este caso, fíjate bien, resolvamos la ecuación X más 8 igual a 15. Podemos, en este caso, trabajarlo de una manera diferente también. Acá lo que podemos hacer es aplicar la propiedad fundamental de la resta para poder eliminar este valor de 8. Esa es una forma. La otra forma ya te la voy a explicar. X más 8 igual a 15. ¿Verdad? Y luego restamos acá menos 8 y menos 8. Entonces me queda acá X porque 8 menos 8 es 0. ¿Sí? Y 15 menos 8 es 7. Este sería aplicando la propiedad fundamental. Pero también puedo realizar esto. Que el independiente que yo tengo acá, yo lo traslado donde está 15. Fíjate bien. Esta es otra forma. Entonces me quedaría X va a ser igual a 15 y 8 que está positivo pasa a negativo. ¿Y 15 menos 8 cuánto es? Es 7. Ahí está. El mismo resultado. ¿Verdad? Cualquiera de las dos maneras se puede trabajar. Vamos al ejemplo 4. De la misma forma podemos aplicar la propiedad fundamental de las igualdades. Fíjate bien. Aquí se está restando. Entonces puedo sumarle. Entonces me va a quedar X menos 2 tercios y le voy a sumar 2 tercios. Y a este 7 medios. Aquí le sumé. Aquí también le voy a sumar. Los 2 tercios acá. 2 tercios y 2 tercios. Entonces me queda aquí 2 tercios menos 2 tercios en 0. Solo me quedó el valor de X. 7 medios más 2 tercios. Voy a resolver esto. 7 medios más 2 tercios. El MCM es 6. 6 entre 2 es 3. Por 7 es 21. 6 entre 3 es 2. 2 por 2 son 4. Entonces me va a quedar 25 sextos. ¿Ya? Esa sería una forma para poder encontrar la solución. La otra es que este pasa al otro lado. Esta es la respuesta. Aplicando la propiedad fundamental. Pero me puede quedar así. Fíjate. X es igual a 7 medios y de menos 2 tercios pasa a más 2 tercios. Y esta fracción, esta suma de fracciones, ya lo tengo aquí reflejado. ¿Cuánto me dio? 25 sextos. O sea que me dio lo mismo. Entonces tú puedes aplicar tanto esta como también este, es el otro método que se llama transposición de términos. Y al final el resultado va a ser igual si lo aplicas correctamente. Entonces la solución de la ecuación del ejemplo 3 es 7. Y la solución de la ecuación del ejemplo 4 es 25 sextos. Muchas gracias. Espero que te ayude para que resuelvas los demás ejercicios. A todos ustedes, bendiciones.